Y se ve, no lo puedo ver en la llave, caíme siempre a estar, parece mi alma que muera, sin ti no puedo respirar. Si sigo así, sin tu amor, si sigo así, deseo vivir así, no puedo vivir, no, bailar su pelama y su pie. Y se ve, no lo puedo ver en la llave, caíme siempre a estar, parece mi alma que muera, sin ti no puedo respirar. Hoy pido el sueño, no lo puedo mirar, me acabo todo, te veo lo que puedo enfrentar, quieres ser mal con él y no te vuelvo a olvidar. Y resulta que en otra vida hay nada, el bravo encontrar, no voy a ganar, pues, si sigo así, sin tu amor, si sigo así, deseo vivir así. No puedo vivir, no, bailar su pelama y su pie.